¡Suscríbete al canal! 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 La guitarra tiene figura y también tiene cadera La mujer tiene cintura y muchas cosas muy buenas La guitarra tiene figura y también tiene cadera La mujer tiene cintura y muchas cosas muy buenas La guitarra tocará, tocaré la puerta A la mujer tócate las, tocaré la tierra A la guitarra tocaré, tocaré la puerta A la mujer tocaré, tocaré la tierra Cumbia, la blusa Por eso tengo siempre en mi cuerpo Una guitarra y una mujer A la guitarra ando con ratito Y a la mujer, a la mujer Otro ratito también A la guitarra tocaré, tocaré la puerta A la mujer tocaré, tocaré la puerta A la guitarra tocaré, tocaré la puerta A la guitarra sabrosa ¡Eso se va a dar un pesadito! ¡La gente de Moza Rica! ¡Cumbia! ¡Sabrosa, sabrosa vaya! ¡Wah! ¡A que lo veis sabroso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Wah! ¡Vaya! ¡Wah! ¡Wah! Dice A la guitarra tocale Tócale la cuerda A la mujer Tócale la pierna A la guitarra tocale Tócale la cuerda A la mujer Tócale la cuerda Tócale la cuerda A la mujer Tócale la cuerda Tócale la cuerda ¡Eso! Así baila la gente de Champotón ¡Cumbia! ¡Sabrosa, sabrosa vaya! ¡Ey! ¡Cabido! ¡Ahí es donde la gente grita! ¡Muchas gracias! Tienen que gritar Porque si de por sí Estamos muy retirados de aquí ¡Ay, saludos cordiales A todos ustedes! Gracias a la gente De Poza Rica, Veracruz Mis paisanos A toda la gente Del hermoso estado de Campeche La gente de Cerro Azul Veracruz también Muchas gracias por estar aquí Gracias a toda la gente Cumimbera y Gozón A nosotros encantados de la vida Gracias por la invitación Seguimos bailando Seguimos usando Se le compadre Amigos de Champotón Campeche Buenas noches ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas Esta noche Vamos a bailar Vamos a disfrutar Y vamos a pasarla A todo dar esta noche Desde Poza Rica, Veracruz Eso, eso es La cumbia buena Los grandes éxitos Que tú ya conoces Es el rey del baile Nelson Cancela Justamente ahí es Donde la gente grita Eso es Cumbia Sabroso, sabroso Vaya Bueno Eso Y nos vamos a hacer Lo azul, Veracruz De azul Campeche ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ey! Que thankful Que guay ¡FuAL! ¡Fu-uayá! ¡Fu-uayá! ¡Fu-uay! Al osito, vinera Tiqui, 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 tiqui Eso Alegría Tiquito Báile de baile Y así baila El hermoso estado de Campeche Sabroso Sabroso El hermoso estado de Campeche ¡Eso! ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Sabroso, sabroso vaya! Bueno Y seguimos bailando Seguimos basando ¡Echales bombay ¡Rico, rico! ¡Quítate! ¡Listo! ¡Siento que me quemo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, paisaña! ¡Buenos! ¡Gubia, gubia! ¡Báile, baile! ¡Gubia, gubia! ¡Báile, baile! ¡Rico! 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 Y así lo voy a hacer ¡Señores y señores! Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas Vamos a bailar, vamos a disfrutar Pa' que mueva la cadera, la cintura y todo lo demás ¡Los imanes! ¡Ven y vega! ¡Ven y vega! ¡Eh, eh, eh! ¡Cumbia! ¡Sabrosa! ¡Sabrosa! ¡Esos gritos! ¡Esos gritos! Fretz Saricolea Castillejos Presidenta Municipal de Champotón, Campeche Un saludo para ella con mucho cariño ¡Mucho respeto! Gracias por la invitación Nosotros encantados de la vida De estar con todos ustedes en esta noche bonita Noche de Cumbia Seguimos bailando Se llama Yolanda ¡Dos, tres! ¡Eso es puro sabor! ¡Wow! ¡Hey! ¡Se baila, sabroso! ¡Ey! ¡Cumbia! ¡Sabrosa, sabrosa, vaya! Cuando te vi por primera vez Aquello somendo solo puede olvidar Cuando te vi por primera vez Aquello somendo solo puede olvidar Yo me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yo me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda ¿Sabes que te quiero, Yolanda? Que por ti me muero, Yolanda ¿Sabes que te quiero, Yolanda? Y me desespero ¡Sabroso! ¡Gumia, guumia! ¡Ey! ¡Ey! Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Aquello momento se me hicieron feliz Las pocas horas se pasé a tu lado Aquello momento se me hicieron feliz Las pocas horas se pasé a tu lado Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Que por ti me muero, Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Y me desespero Y bueno Sabes que te quiero, Yolanda Sabrosa Dímelo, dímelo, dímelo El señor del saxofón Rico, rico Miren un salpollo Dice Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Cumbia Sabrosa, vayas, sabrosa Ey Adiós Muchísimas gracias, muchísimas gracias Saluditos amigos, amigas Bienvenidos, bienvenidas Saluditos a nuestros amigos del grupazo Son cuatro de aquí de Champotón, Campeche Que ya estuvieron con ustedes hace ratito Con las buenas cumbias, muchísimas gracias, muchachos Felicidades esta noche Vamos a seguir bailando, a seguir gozando Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidos A los que están hasta allá atrás Bienvenidos, saluditos a todos ustedes Seguimos bailando, seguimos gozando Se llama La Chabela, dos, tres Cumbia ¿Qué le pasa a mi Chabela? Que la noto muy cansada ¿Qué le pasa a mi Chabela? Que la noto muy cansada Se va el baile por la noche Regreso en la madrugada Se va el baile por la noche Regreso en la madrugada Hoy no quiere lavar, no quiere planchar Y mucho menos chupucha No quiere lavar, no quiere planchar Y mucho menos chupucha Pero anoche Levantaban las manos y se movían las colitas Levantaban las manos y se movían las colitas Colita, colita Va pa' allá Colita, colita Va pa' acá Colita, colita Va pa' allá Colita, colita Va pa' acá Baila Chabela, baila Chabela Ya le compás Bumbia Cumbia Sabrosa, sabrosa Paisana ¿Qué le pasa a mi Chabela? Que la noto muy cansada Se fue al baile por la noche Regreso en la madrugada Se fue al baile por la noche Regreso en la madrugada Hoy no quiere lavar, no quiere planchar Y mucho menos chupucha No quiere lavar, no quiere planchar Y mucho menos chupucha Pero anoche Levantaban las manos y se movían las colitas Levantaban las manos y se movían las colitas Colita, colita Colita, colita Va pa' allá Colita, colita Va pa' acá Colita, colita Va pa' allá Colita, colita Va pa' acá Bueno Bailando, bailando Eso rima y el sabor Hay que chupar Hay que chupar que el mundo se va a acabar Copia, copia Pa' que no vueles madrosito Y le ponemos a Cerro Azul Pero anoche Levantaban las manos y se movían las colitas Levantaban las manos y se movían las colitas Colita, colita Va pa' allá Colita, colita Va pa' acá Colita, colita Va pa' allá Colita, colita Va pa' acá Que ha habido De los grandes deseos, amigos y amigas Para todos los agonadinos Enseñame a vivir a tu manera Y a no sentir dolor aunque yo muera Porque tú pasé con mis sentimientos Ahora arrángame ese amor que siento ¿Qué cosa tiene el amor? Cuando tú las quieres, ellas tratan mal Sigue derrotado sin mirar atrás Pues los sentimientos se roban la calma Amor, enseño a olvidar Como tú me has hecho, dime la verdad No quiero estar preso en esa soledad Sácame del mundo de esos sentimientos Amor, amor Te amo Y enseño a olvidar esos detalles Que poco a poco acaban con mi vida Que poco a poco acaban con mi vida Enseñame a vivir a tu manera Y a no sentir dolor aunque yo muera Porque tú pasé con mis sentimientos Ahora arrángame ese amor que siento ¿Qué cosa tiene el amor? Cuando tú las quieres, ellas la toman Sigue derrotado sin mirar atrás Pues los sentimientos se roban la calma Amor, enseño a olvidar Como tú me has hecho, dime la verdad No quiero estar preso en esa soledad Sácame del mundo de esos sentimientos El grande de Latinoamérica Eso Eso, canse de la compay ¡Gubia! ¡Gubia! ¡Fuelo! ¡Hey! 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 ¡Gubia! ¡Gubia! ¿Qué cosa tiene el amor? Cuando tú las quieres, ellas la toman Sigue derrotado sin mirar atrás Pues los sentimientos se roban la calma Amor, enseño a olvidar Cuando tú me has hecho, dime la verdad No quiero estar preso en esa soledad Sácame del cuerpo de esos sentimientos ¡Te amo! ¡Te amo! Se llama el Tao Tao, dos, tres ¡Gubia! ¡Sobroso, sabroso! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Y arriba, champotón! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Muchas gracias! ¡Ay, no se vale, es el becky vegao! ¡Aquí, no vale, sabrosito! ¡Gubia, mubia! ¡Tito el piano! ¡Vente, morenita, bailamos en Tao Tao Ese es el nuevo ritmo que ha causado sensación ¡Ay, vente, morenita, bailamos en Tao Tao Ese es el nuevo ritmo que ha causado sensación ¡Se baila así! De medio lado, bien emprendado Acorruzado, de medio lado, bien emprendado ¡Entrado, en Tao Tao, en Tao Tao, en Tao Tao! ¡Se baila sabroso! ¡Muchas gracias! Las manos ¡Qué bonito! Vente por realita, bailamos en la otra Ese es el nuevo ritmo que causa tu sensación Ay, vente por realita, bailamos en la otra Ese es el nuevo ritmo que causa tu sensación Se baila así, de medio lado, del otro lado Acorrocao, de medio lo he perdido Entrao, 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 entrao Ahí se baila bonito Y hasta parece que estoy en En Navidad ¿Quién me lo dio? Muchas gracias ¿Quién me lo dio? Qué bonito, muchas gracias Se ve así De medio lado, bien apretado A currucao, de medio lado Bien apretado, en trabotao En trabotao, 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 en trabotao ¡Woo! Y ya viene la Navidad ¡Gumia! Saludos a la gente de Salva Sur, Veracruz Y para el amigo Pepe Macías Es mi amigo, ¿eh? ¡Mosa Rica! Yo tengo una ya quecita que quise Yo tengo un sonora Que cuando ella baila Buñahoria Que ella ve Quema de él Se enamora ¡Ay, niña quecita! ¡Ay, niña quecita! Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece Sirenita ¡Ay, niña quecita! ¡Ay, niña quecita! Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece Sirenita Y todos los ya que hiciste pues que te traes, hombre Giori Y yo les ofrezco a todos, yo si venga, soco Giori Y todos los ya que hiciste pues que te traes, hombre Giori Y yo les ofrezco a todos, yo si venga, soco Giori Ay mi tía que hiciste, ay mi tía que hiciste, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi tía que hiciste, ay mi tía que hiciste, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Bueno Así se baila el champotón Bueno, 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 bueno Ay mi tía que hiciste, ay mi tía que hiciste, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi tía que hiciste, ay mi tía que hiciste, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ahí grita la gente La gente de champotón Muchas gracias, ya pensaron que iban a hacer en la Navidad Oiga, quiero agradecer a Melina que nos regaló mi doctor Simis, muchas gracias ¿Quién es Melina? ¿Usted es Melina? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es Daniel? ¿Por ahí? ¿Melina? ¿Usted? Muchas gracias Qué bonito, me lo llevo a casa porque ya llevo varios Ahí está, se parece a mi amigo Pepe Macías Médico Ándale pues ¿Qué otra canción quieren? Ah, oiga, este, déjame decirles, muy pendientes Doña, doña Sandra Arely Soqué Bájale ahí porque no alcanza a ver Solloza está cumpliendo un año más de vida ¡Felicidades! Felicidades a la gente que está cumpliendo años Muchas gracias, gracias por estar aquí Nosotros encantados de la vida de estar compartiendo gratos momentos con ustedes ¿Qué canción decían que querían? Sabor a durazno Sabor a durazno Sabor a durazno Sí, ándale pues Hombre, yo hice esa canción Mándeme No le oigo, oiga Gríteme como si le gritara al marido El oso polar Ándale pues Ahí vamos Oso No, pues ya, ya ganó Ok, de una vez Ahorita hacemos el oso polar Luego viene, este ¿Cómo se llama? Sabor a durazno Sabor a durazno Y todas las que quieran Al fin y al cabo Mañana no se trabaja No se va a la escuela Nos vamos a las seis de la mañana No les creo Se llama el oso polar One, two, one, two, three, four Cumia Sabrosa Bueno, 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 bueno Bueno Y seguimos bailando Seguimos gozando Seguimos bailando Seguimos gozando Cumia Sabrosa Cumia Sabrosa Arriba Arriba Champoco Campeche Yo quiero contarle a todos Lo que a mí me sucedió Cuando iba por el sol Lógico Oye lo que me pasó Iba caminando por ahí Por repente apareció Pero el oso grande Es hipoplar Que a mí me quería robar Me roba Me roba Me roba Me roba Me roba Me va a llevar Me roba 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 Sabrosa Sabrosa Y si no se han cansado nuevamente Todo el mundo con las manos arriba Las manos arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Chaco, toca pecho Muchas gracias Yo quiero contarte todo lo que te sucedió Cuando iba por el zoológico Y es lo que me pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente aparezco Pero no soy grande y molar Que a mí me querías robar Me roba, me roba Me roba, me roba Me pa' quién pa' Me roba, me roba 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 Muchas gracias, qué bonito Bueno Adiós, adiós, bienvenidos A esta gran noche de cumbia Esta noche vamos a bailar y vamos a disfrutar Es el rebaile del sol Cancela Ese soy yo Qué bonito, muchas gracias Solo se pares el Benny Vega Pa' que lo bailes sabrosito ¡Gumia! Me roba, me roba los zapalones Me roba, me roba Me va a llevar Me roba, me roba Me roba, me roba Me roba, me va a llevar Me roba, me roba 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 Me roba, me roba, me roba 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 Complacidos Aplaudan los sean gachos Bueno Cumbia Sabrosa, sabrosa Para los amigos de Mozarre con la brus Se llama Saburo Durazno Una cumbia sabrosa Bueno, bueno, bueno Sabor a Durazno Sabor a Durazno ¡Ey! ¡Vaya! ¡Eso! 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 Bueno ... ¡Eso! 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 Bueno, 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 bueno Uno, dos, dos, tres, tres Bueno, sí ¡Cállate, padre! ¡Ándense! ¡Uy, uy, uy! ¡Lo vamos a comer, camarones! ¡Uy, uy, 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 uy! Mi gallina siempre saca caraqueando Con un guapo y luego saca caraqueando Mi gallina siempre saca caraqueando Con un guapo y luego saca caraqueando Mi gallina siempre saca caraqueando Mi gallina siempre saca caraqueando Con un guapo y luego saca caraqueando Mi gallina siempre saca caraqueando Con un guapo y luego saca caraqueando Mi gallina siempre saca caraqueando Con un guapo y luego saca caraqueando Mi gallina siempre saca caraqueando Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya soy pasadito No me agraza de asumir de harina Ni más golosina que me hace gordito No me agraza de asumir de harina Ni más golosina que me hace gordito Con el colesterol en 300 El andojo casi me domina Y pa' golpo mi vieja parrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' golpo mi vieja parrita Con amor me grita desde la cocina Este perrizo chicharrón Pedazo de cabrón Hombre, ver el pollo frito bien por fin No, muy sabroso chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito Quiero que te pase corazón Siempre ha sido comelón Y hoy te voy a poner tu moño mi gordito No, muy sabroso chicharrón El doctor ya me ordenó Que me baja el cinturón Es que me sube el colesterol Mamacita Es que me pongo más barrigo Mi chiquichica Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Me sube el colesterol, mamacita, me sube el colesterol Es que me pongo más barrigo, mi chiquitita Me sube el colesterol Y nos vamos a comer, camarones Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol Es que me pongo más barrigo, mi chiquitita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me pongo más barrigo, mi chiquitita Me sube el colesterol Bueno, pa' que lo bailes sabrosito ¡Uah! ¡Una cumbia sabrosa! ¡Paso perro, paso perro! Aquí les traigo esa cumbia caliente Para que todo la goce bailando Aquí les traigo esa cumbia caliente Para que todo la goce bailando Como la quieras bailar, pero báinala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báinala Como la quieras bailar Bien caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Bien caliente para amanecer Para amanecer bailando Para amanecer bailando de jalao Bien caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao ¡Bueno! ¡Báinala! ¡Báinala! Báilele Báilele, báilele, bítele, bítele 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 Báilele, bítele Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso, somos jugos de manzana Baila como Juana la Cubana Viendo baila la Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana El paso que se siente sabroso, como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso, como jugo de manzana Baile como para la cubana Polvos mágicos, polvos mágicos Así grita Champotón Que bien baila Vengo bien contento Y le da la cuenta a Selena, el saxofón invitador Y le da la cuenta a Selena, el saxofón invitador Ay, aplaude la gente y grita la gente Muchas gracias, no sé pero vengo bien contento No sé porque si viene Navidad o estoy enamorado Cuando uno está enamorado uno viene feliz Nada más que no te pelees con aquella que te conté Porque paso, se acabó la fiesta ¿Qué otra canción quieren oigan? El Manicero, ahorita la volvemos a tocar Con gusto, para la gente de Cerro Azul, Veracruz Muchas gracias Oigan a esa señora háganmele caso No me la dejaron pasar oiga Saludos, ya me dijo que me invita a camarones ya Muchas gracias Te invita a comer dice Te invita a comer Lástima, ¿cuál compadre? Ponche Caliente Ah, esa no me la sé compadito Todas las canciones que hemos incluido en las grabaciones Producción de discográficas con gusto Esa no la he grabado Pero me sé el Manicero que están pidiendo Ahí grita la gente Ahora la gente de El Champotón ¡Eso! ¡Sabroso, sabroso! ¡Cumbia! ¡Sabrosa! ¡Para que la baile llena y marisol! ¡Sabroso, sabroso! ¡Arriba los almanaques! ¡Increíjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéejéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjájéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéj Oye Ferry Solís, yo te saludo Cantaritos locos Saludos 19 Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando El grande de Latinoamérica El sonrante de la Popeye ¡Baila Chambotón! El grande de Latinoamérica ¡Gumbia! ¡Gumbia! ¡Sabroso, sabroso allá! ¡Y nos vamos a la campilla! ¡Ale! ¡No, mijo! ¡Vamos! ¿Cuánto vas a pasar, 24? ¡Rico! 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 Bueno, bueno, bueno Pa' que nos bailes sabrosito Pa' que muevas la cadera y la cintura Y todos los demás ¡Chale, bombay! ¡Chale, bombay! ¡Chale, bombay! ¡Chale, bombay! ¡Chale, bombay! ¡Chale, bombay! Y dice... ¡Un, dos, tres! ¡Chale, bombay! ¡Ahí aplaude la gente! ¡Chale, bombay! 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 Oiga, mañanitas para Estefany Mendoza ¿Chan? ¿A poco? ¡Ah! La hija de nuestro ingeniero de audio Sí es ella, ¿eh? Para Estefany Ya está grabando Graba el saludo ¿Dónde está? ¿Ya está grabando el saludo? Para la hija del ingeniero de audio Jim Mendoza Estefany que está cumpliendo ¿Cuántos años? ¡21 años! ¡Bendito Dios! Imagínese ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! Ah, yo pensé que le ibas a mandar El saludo en video Oye, Estefany Saludos Ahí luego cuentas ¿Qué dice el novio, eh? Porque el viejito Ya se anda poniendo Bien celoso Sí Luego, luego te cuento Ya lo pagarás Oiga, este tema Queremos cantárselos Para Lo nuevo nuevo Nelson Cancela Se llama El perro bandido Para todos aquellos Adoloridos Pongan atención a la letra Si usted acaba de dejar a la pareja Este es el tema bueno Ahora que ya está contigo Ese perro bandido El tipo que sueña que olvide Lo he vivido conmigo De veras que es muy tonto Y por Dios lo celebro Pues no vas a olvidarme Tú no vas a olvidarme Ni cambiando cerebro De lo más bebecito Del rey del baile Para que lo descarguen En todas las plataformas digitales Se llama El perro bandido Dile Ahora que ya está contigo Ese perro bandido El tipo que sueña que olvide Lo he vivido conmigo De veras que es muy tonto Y por Dios lo celebro Pues no vas a olvidarme Tú no vas a olvidarme Ni cambiando cerebro Dile que no inventes fantasías Que contigo ya de todo hacías Dile que a mi lado Tu aprendiste Todo aquel abecedario Cuando tu cuerpo encendía Dile que tu vicio Fue el maestro Que materias nunca reprobaste Dile que en mis clases intensivas Fuiste una luna aplicada De ecuaciones de colchón Si tú conmigo te graduaste ¡Ah! ¡Dile! Que de todo hicimos Ahora que ya está contigo Ese perro bandido El tipo que sueña que olvide Lo he vivido conmigo De veras que es muy tonto Y por Dios lo celebro Pues no vas a olvidarme Tú no vas a olvidarme Ni cambiando cerebro Dile que no inventes fantasías Dile que no inventes fantasías Que contigo ya de todo hacías Dile que a mi lado Tu aprendiste Todo aquel abecedario Cuando tus manos encendías Dile que tu vicio Fue el maestro Que materias nunca reprobaste Dile que en mis clases intensivas Fuiste una luna aplicada De ecuaciones de colchón Si tú conmigo te graduaste Dile Ya lo pueden descargar En todas las plataformas digitales Se llama el perro bandido Y también de lo nuevo De Nelson Cancela Lo que andamos promocionando Precisamente esa canción Es de un compositor campechano Bueno, sí, campechano Vive allá en Campeche, Campeche Y es mi gran amigo Orlando Se llama, se llama La Chepina Suena Dos, tres La Chepina La prima de Chabela Es pura sabrosura Qué barbaridad Tiene un cuerpazo Sesenta, noventa Cuando lo mueve Se empieza a sudar Y cuando llega El fin de semana Chepina se alista Para ir a bailar Y cuando está En medio de la pisa Nelson Cancela Se pone a cantar Cadera, cintura Cadera, cintura Mueveme Chepina el bote Mueveme Chepina el bote Porque si lo mueve rico Yo me pongo cachotote Mueveme Chepina el bote Mueveme Chepina el bote Porque si lo mueve rico Yo me pongo cachotote El gran de la prima La chepina, la prima de Chabela, es pura sabrosura, qué barbaridad Tiene cuerpos a 60, 90, cuando lo mueve se empieza a sudar Y cuando llega el fin de semana, Chepina se ha visto para ir a bailar Y cuando está en medio de la pista, Nelson Cancela, se pone a cantar Cadera, cintura, cadera, cintura Muéveme Chepina el bote, muéveme Chepina el bote Parre que si lo mueve rico, yo me pongo cachondote Muéveme Chepina el bote, muéveme Chepina el bote Parre que si lo mueve rico, yo me pongo cachondote Sabroso, sabroso Rico, rico Ahí la guitarra sabrosa Vaya José Guadalupe Galicia Cubia, cubia, cubia Bueno, bueno, bueno Y ese Muéveme Chepina el bote, muéveme Chepina el bote Porre que si lo mueve rico, yo me pongo cachondote Cabroso, cabroso Cubia, cabroso Cubia, cabrosa Se llama ¿Qué es lo que pasa? Dos, tres Amor, amor De los temas más escuchados en Spotify Por más de ocho millones Spotify 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 Con más de ocho millones en la plataforma Spotify El tema más escuchado del rey del baile en esa cancela Para todos ustedes se llama ¿Qué es lo que pasa? En esa cancela, compay No puedo comprender qué pasa entre los dos y tanto me asquerí Si salgo junto a mí, parece que no estás y buscas Si yo te ofendí, defenderé mi amor como ni un herido Si luego te ofendí, yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor Y si alguien se la sabe, todo el mundo cantando ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez nos comprendemos menos ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracá En su amor, en su amor, en su amor Eso, en su amor, será compay ¡Qué bonito canta! ¡Nos vamos a comer, camarones! No puedo comprender qué pasa entre los dos y tanto me asquerí Si salgo junto a mí, parece que no estás y buscas Si tú entre los dos, defenderé mi amor como ni un herido Si nunca te ofendí, yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor ¡Y nuevamente la cantamos, todos juntos! ¡Qué bonito canta! ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracá ¡Su amor! ¡La gente de Escarcega, Campeche! ¡Saludos! ¡Ciudad del Carmen! ¡El Carmen de la Zomperia! ¡Una vez más cantando dice! ¡Duro, bonito y fuerte! ¡Y lo que pasa! Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracá ¡Su amor! ¡Qué es lo que pasa! Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracá ¡Su amor! ¡La gente de Escarcega! ¡Compraciendo, comppraciendo! ¡Compraciendo! Yo te quiero mucho y tú bien Por eso es que abusas y no eres amable Yo te quiero tanto, tanto Y siempre te he dado todo Pero me estás vaciando y esto Siempre es a tu mundo He llegado un límite Y no puedo darte más Si me quieres de verdad ¡Búscame, búscame, búscame! ¡Búscame, búscame! He llegado un límite Y no he de bus Si me quieres Pues no tardes ¡Búscame, búscame! He llegado un límite No doy paso para atrás Sabes bien dónde buscar Pues no tardes ¡Búscame, búscame! ¡Búscame, amor! ¡Muchas gracias! ¡Amor! He llegado un límite Y no he de bus Si me quieres de verdad Pues no tardes ¡Búscame, búscame! He llegado un límite No doy paso para atrás Sabes bien dónde buscar Pues no tardes ¡Búscame, búscame! He llegado un límite ¡Búscame, búscame, búscame! ¡Búscame, búscame! ¡Búscame, búscame! ¡Búscame, búscame! ¡Búscame, búscame! ¡Búscame, búscame! Cantaritos locos Saludos cordiales Muchas gracias La maestra Claudette Zarricolea Por supuesto Presidenta Municipal Muchas gracias Gracias por la invitación Encantados de la vida Y para Melina también Que me regaló el doctor Cipis Muchas gracias Seguimos bailando Cumbia sabrosita Bueno Cumbia sabrosita, sabrosa A los amigos de Escarcega, Campeche Saluditos, saluditos El amor, el amor, el amor, el amor, el amor Paisanas, paisanas, paisanas Lo bueno es que mañana no se trabaja Ella es Así, muchas gracias Cumbia, cumbia, cumbia El ritmo y el sabor Pa' que lo bailes sabrosito Rapa-ra-pa-ra Güey, güey, güey Y con eso saluda a toda la gente de Ciudad del Carmen Campeche, Campeche Escarcega Y la gente de Champotón Güey, 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 güey Cumbia, gracias Me denuncio esto Muchas gracias Listo el acordeón Eso Que bonito Muchas gracias Oiga Gracias Gracias por el amor Rapa-ra-ra-pa-ra Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Dice Uno, dos, un, dos, tres, cuatro Señoras y señores Pa' que lo bailes sabrosito Vaya Cumbia Hernández Que bonitos besos Muchas gracias Y dice Vuelve Vuelve Sabrazo, sabrazo Eso Ahí son los cimales del Benji Vega Pa' que lo bailes sabrosito Pítale, pítale Música Güey, 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 güey Gracias Que bonito Rapa-ra-ra-ra-ra Ok Rapa-ra-ra-ra Rapa-ra-ra-ra-ra-ra ¡Wah! ¡Gundi Hernández! ¡Gundi Hernández, el señor de la acordeona! ¡Gundi Hernández! Muchas gracias, que bonito bailan, que bonito aplauden Oye quiero agradecer a mi amiga también que se tomó el tiempo No sé en qué tiempo, no hizo la comida o no sé qué onda Pero se tomó el tiempo para hacer ese cartel Y recortar las letras y toda la cosa Que bonito, muchas gracias Que Dios le bendiga y gracias por apoyar la música A nuestras amigas también que mandaron hacer sus almanaques De un servidor con la foto de un servidor Muchas gracias, oiga Gracias por todas las muestras de cariño ¿Cómo puedo pagar todo eso? Con música solamente Nelson ¿Eh? Un regalo Ah, ese es el que se subió a redes Ah, perfecto Muchas gracias Y esa rosa ¿Y esa rosa quién me la dio? ¿También? ¿Eh? Valeria André pues Muchas gracias Valeria Polanco Nelson Perfecto Saludos a Mariana y Ernesto Que están en las bodas de plata ¡Veinticinco años! ¡Saludos! Felicito a Ernesto y a Mariana Pero más, más felicito a Mariana Que aguante de soportar a Ernesto Ok, muchas gracias Felicidades, veinticinco años Saludos para Jocelyn de Los Ángeles Para Valeria Polanco Ah, fue la que me envió la rosa Muchas gracias Ok, ¿cuál es otra canción? Ah, el cartoncito de cerveza Está pidiendo a mi compadre ahí Pues la repito ¿Cuál es el problema? Mande No, oigo Nada más oigo Yolanda Mija Bailamos Pero de cartoncito Pero de cartoncito ¡Bailamos! 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 Y nuevamente contraseando a los bailadores Amigos de Chaputón Campeche Seguimos bailando Suena Suena y emociona Nuestra Nuestra acordeona Suena 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 y emociona Nuestra Nuestra acordeona Todos están bailando como señaladas Una se me dio la dua, la copa se la juzmiama La raza está contenta y ella se me salvo a rotar Y todo el mundo grita que no dejen de tomar Con nosotros relajo y yo no soy más calladito Pero hombres y mujeres están disfrutando ricos Uno baila en dos juntos y otro más baila juntitos Pero con la intención de bailar de pegar Yo quiero bailar a gatozitos de cerveza Con las manos en las popis y moviendo la cabeza Si yo quiero bailar a gatozitos de cerveza Con las manos en las popis y bailando de media vuelta Yo quiero bailar el gatocito de cerveza Con las manos en las popis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar el gatocito de cerveza Con las manos en las popis y bailando de media vuelta Yo quiero bailar el gatocito de cerveza Que no me diga nada porque pierdo la cabeza Me he caído, me he caído, bailando a bretaíto Moviendo tu cadera, te hace sentir bien rico Lo que fue mi nota se me salen a brotar Que no le diga nada porque se van a enojar Todos quieren bailar como lo estamos haciendo Y se metan a la bola porque ya se va a desierto Yo quiero bailar el gatocito de cerveza Con las manos en las popis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar el gatocito de cerveza Con las manos en las popis y bailando de media vuelta Yo quiero bailar el gatocito de cerveza Con las manos en las popis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar el gatocito de cerveza Con las manos en las popis y bailando de media vuelta ¡Salazzo! ¡Salazzo! La raza está plantita y el celo se alborotá Y todo el mundo grita que no dejen de tocar Uno baila a nosotros y otro va a bailar juntitos Pero con la intención de bailar me pega Yo quiero bailar de acatocito de cerveza Con las manos en la pop y sin moviendo la cabeza Yo quiero bailar de acatocito de cerveza Con las manos en la pop y bailando de media vuelta Yo quiero bailar de acatocito de cerveza Con las manos en la pop y sin moviendo la cabeza Yo quiero bailar de acatocito de cerveza Con las manos en la pop y bailando de media vuelta Pa' que lo bailes sabrosito vaya Con la siena a todos los bailadores ¡Rico! ¡Rico! ¡Sigue la Galicia! ¡Sigue! ¡Lo mismo! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Así baila el bellísimo estado de Campeche! ¡Uha! ¡Ey! ¡Ey! Yo quiero bailar el gatocito de cerveza Con la mano se la tope y se moviendo la cabeza Yo quiero bailar el gatocito de cerveza Con los monos en la pop y bailando de media vuelta Y yo quiero bailar el gatocito de cerveza Con la mano se la tope y se moviendo la cabeza Y yo quiero bailar el gatocito de cerveza Con la mano se la tope y bailando de media vuelta ¡Ey! 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 Meses y medio ensayando la canción Y nos salió bien La secretaria está pidiendo Saludos para Celeste Novia de NK ¿Quién es Celeste? ¿Quién es Celeste? Que no pase de 38 porque no me gustan Mayores que yo Y que no sea de menos de 25, ¿qué pasó? No está nadie para recibirlo Ahorita se lo recibo, ahorita se lo recibo Ahorita voy a estar, déjame decirles que vamos a estar Aquí atrasito del escenario si ustedes así lo desean Nos vamos a tomar la fotografía La tomamos con nuestro celular La subimos a las redes sociales Y de ahí la pueden descargar ¡Ojo! Si no vienen con permiso Ni vayan porque se va a subir a las redes sociales Y al ratito no queremos problemas Ahí en el autobús Ahí va a estar en NK En NK, ahí va a estar la fotografía ¡Qué linda secretaria! ¡Qué linda secretaria! ¡Qué linda secretaria! Es la que Tiene usted Ese grito ¡Ese grito! ¡Ese grito! ¡Ese grito! ¡Bueno! ¡Un abrazo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cumbias! ¡Sabronosa! Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancita porque soy juguetón Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancita porque soy juguetón Qué linda secretaria es la que quiere usted Una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener ¡Compadre! ¡Hola! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cómo le hago! ¡Hey! Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llega el domingo al club se va a nadar Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llega el domingo al club se va a nadar Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener ¡Compadre! Bueno 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 Lie italiano Rodríguez Rosa Luis El grande de Latinoamérica Y el cabrón se da un país Bueno, bailele, bailele Es el ritmo y el sabor Pa' que lo baile sabrosito Es cala perra, eh Los imanes Es el Benny Vega Simplemente por amor a la música Hola Hey, hey Te amo Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llega el domingo al club se va a nadar Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llega el domingo al club se va a nadar Elita secretaria es la que quiere usted Una igualita esa quisiera yo tener Elita secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener ¡Epa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Más saludos! Muchísimas gracias Saludos cantaritos locos Saludo muy especial para nuestros amigos de Palmes Company Que nos acompañan de Ixta Comitán Chiapas Los encargados Los encargados de este bonito audio De este bonito Muchísimas gracias amigos Saludos, gracias para ellos Muchas gracias por toda la atención a los muchachos Gracias Palmes Company André pues Se llama y cómo se mata el gusano Dice un, dos, un, dos, tres, cuatro ¡Mueno! ¡Mueno! ¡Eso! ¡Ey! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Champos con rapeche! Y haciendo un movimiento ¡Ses cual! ¡Ey! 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 Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano ¡Gusano! ¡Se levantan las manos! Y haciendo un movimiento ¡Sensual! ¡Las manos arriba! 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 ¡Champotón! ¡Que se escuchen las palas! ¡No los veo! ¡Palmas palas! ¡No los oigo! ¡Y todos a bailar! ¡Y cómo se mata el gusano! ¡El gusano se mata así! ¡Se mata así! ¡Se mata así! ¡Se mata así! ¡Así! 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 Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Y haciendo movimientos mensuales ¡Ey! ¡Hola! ¡Saludos! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Y haciendo movimientos mensuales Y las manos arriba Manitas arriba Moviendo la cadera Las manos arriba Escuchen las palmas 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 Y todos a bailar Y cómo se mata el gusano El gusano se manda así Se levanta así Se levanta así Así, 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 así Muere gusano Muere gusano Muere gusano Muere gusano Y cómo se mata el gusano El gusano se levanta así Se levanta así Así, 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 así Yo he Muere gusano Muere gusano Muere gusano Muere gusano Muere gusano Muere gusano Venga ya ven Chavazo, chavazo 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 ¡Como grita la gente! ¡Como grita la gente de Champotón! Señoras y señores, estamos aquí en la Feria Grande, el inicio de Feria de Champotón. Campeche, un saludo cordial para todos ustedes. Eso va para todas las redes sociales. Ahí está, toda la gente que un bienvenida y gozona. Gracias por la invitación. ¡Seguimos bailando! Ya hicimos el comercial. ¡Échala, compadre! Muchísimas gracias, amigos, amigas, querido público. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales, en las plataformas digitales. Se llama el cable, suena, dos, tres... ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! ¡Seguimos bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Gumia! ¡Báiltele, báiltele! ¡Báiltele, báiltele! ¡Báiltele, báiltele! ¡Báiltele, báiltele! Los Imanes, es el Benji Vega Amigos y amigas Ahí es justamente donde preguntamos que si ya nos vamos Y ustedes dicen que sí Ya nos vamos Levante la mano a los que no se quieren ir Levante la mano a los que trabajan mañana Y no van a ir Muchas gracias Muchas gracias Amigos de Chabotón, Compeche, muchísimas gracias A la maestra Claudette, gracias por la invitación Muchísimas gracias Siganse divirtiendo, siganse, está pasando bonito Es el rey del baile Es el Benji Vega Ahora agradeciendo por supuesto A la presidenta municipal, Claudette Sanricolea, muchas gracias por la invitación Nosotros encantados de la vida de haberle traído nuestra música Ya nos vamos Quieren otra Entonces todo mundo gritando duro, bonito y fuerte Otra, otra ¡Vacorina! 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 ¡Majorina, bon, bon! Llegando abriendo la cadera y la cintura Y todo lo demás ¡Eso! ¡Sabroso, sabroso! ¡No se malen! ¡Eres el veinte, beba! ¡Ey! ¡Ese! 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 Y dice, one, two, one, two, three, four ¡Ya nos vamos, champotón! ¡Sabroso, sabroso! ¡Uy, uy, 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 ya! ¡Colo! ¡Bueno! ¡Bonito, bonito! ¡Ya nos vamos! ¡Bailando, bailando! Dj Dj Y se llama... El burrito de piña ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Una tumbia sabrosa! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Falla! ¡Falla! Gómea, gómea, gómea ¡Sabrazo, sabrazo! ¡Gumbia! 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 ¡Bueno! ¡Pa' que lo bailes ahora sí todo! ¡Muy gracias! ¡Eso! ¡Gumbia! ¡Vamos, vamos a vayar! ¡Gumbia! ¡Gumbia! Dicen que yo vayase con tanto rinco Cada vez se toco, dicen que me vuelvo loco Dicen que me prendo, dicen que me loco La gente dice que ya me va a tirar el coco Pero me tienes que alcanzar a salir Canto brinco y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabrazo es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero me tienes que alcanzar a salir Canto brinco y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabrazo es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací ¡Rico! ¡Rico! ¡Gumbia! ¡Gumbia! ¡Muchas gracias! Pero que tienes que alcanzar a salir Canto brinco y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabrazo es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero que tienes que alcanzar a salir Canto, brigo y toco el ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Con permiso, muchas gracias Champotón Campeche, estamos un costado de escenario Vamos a tomarnos la fotografía, que Dios les bendiga Nos vemos hasta la próxima, gracias Amigos, amigas, sigan la fiesta Se quedan en compañía de Mael y sus teclados Muchísimas gracias, síganse divirtiendo Síganse la pasando bonito, es el rey del baile Es Néstor Cancela ¡Gracias!